Si eres de los que dices, yo no sé qué hacer con esta foto, la pasa blanco y negro y queda mucho más artística. Este es tu vídeo. Y es que la fotografía en blanco y negro, amigos y amigas, es un mundo muy... Es complicado definirlo porque mucha gente lo usa como herramienta de expresión que realmente quiere transmitir y ha pensado cuando ha hecho la fotografía que quiere un blanco y negro y quiere ese blanco y negro y sin embargo hay muchas otras personas o fotógrafos que consideran que después de haber hecho la fotografía bueno, pues si esta sesión queda bien en blanco y negro, pues la pongo en blanco y negro porque así queda más chula o soy más artista o hago toda una sesión en blanco y negro pero no tiene ningún tipo de explicación. Así que bajo mi humilde opinión voy a dar tres tipos de fotografía en los que el blanco y negro funciona muy bien. La primera sería la fotografía callejera, donde muchas veces el color nos distrae entonces al pasar al blanco y negro eliminamos esa posibilidad de estímulos y enfatizamos detalles y jugamos muchísimo más con las líneas, con la composición se refuerzan las partes, como digo, aquí está llamando la atención lo claro frente al oscuro el contraste, la diferencia, entonces al final es que hay muchísima gama de grises pero estamos jugando prácticamente con dos herramientas, el blanco y el negro con toda la gama de grises, los degradados pero tenemos un abanico mucho más pequeño con el que jugar y es más sencillo llegar al espectador, a que profundicen las líneas, en las figuras entonces yo considero que es mucho más importante trabajarlo en blanco y negro no siempre, la fotografía callejera, pero nos ayuda a la hora de sacarle más partidos. La segunda sería retrato, ya que enfatiza todo el juego de líneas y saca muchísima textura hay retratos alucinantes, donde ves la piel, cómo se ve todo el poro, el puntito, todo bien perfecto o no, no perfecto, lleno de grano, me da igual, de varices, de lo que sea pero se ve esa textura que define a la persona o si imaginaos que es un animal, se ve toda la textura de la piel las típicas blanco y negro de elefantes son alucinantes entonces no siempre vamos a tirar del blanco y negro para hacer retrato pero considero que si hay una persona que está muy definida de juego de líneas, podemos sacarle mucho más partido o al revés, puede ser un retrato donde le falte fuerza le falta una definición, un detalle y pasándola al blanco y negro perdemos otros estímulos y nos fijamos justo eso en texturas, en juego de líneas yo creo que es mucho más enriquecedor y a la larga, si os fijáis en muchos autores que trabajan en blanco y negro para retrato tienen mucha fuerza tanto en la mirada, en las líneas entonces no todo el mundo sabe sacarle partido a ese blanco y negro en retrato como os digo, porque muchas veces el color también nos llama pero creo que es otra herramienta muy chula para trabajar y tercera, serían fotografías con un rango dinámico amplísimo estaríamos hablando de fotografías donde tienen tanta cantidad de negros, grises y blancos tenemos el histograma completamente abierto tocando los laterales y es muy muy rico con lo cual podemos sacar una cantidad de degradados muy muy impactantes estamos sacando degradados de entre el gris gris oscuro, más oscuro entonces considero que para paisajes algunos en especial que a lo mejor el color refuerza pero no le saca ese matiz o estás haciendo alguna fotografía en algún edificio igual que por el cielo, el color del cielo lo del metal no te lleva mucho al pensarla en blanco y negro ojo, digo pensarla que no hacerla o sea, cuando vamos a hacer la fotografía pensamos también en blanco y negro por el tema de colores lo podemos editar después con Photoshop pero vamos a intentar pensar en blanco y negro qué colores podría pegar con otros a la hora de trabajar luego y pasarlo a blanco y negro y considero que se le puede sacar mucho más partido siempre y cuando haya un amplio rango dinámico en la fotografía y para los más despistados os voy a decir cuando no hacer una fotografía en blanco y negro primero sería cuando no sé qué hacer con la fotografía que sí, seguramente hayas tenido un día de suerte hayas cogido una foto cualquiera la hayas pasado en blanco y negro y dices, ¡qué fotón! ya, pero es que no estás aprendiendo de nada haciendo eso o sea, si has pensado la fotografía en blanco y negro has pensado qué colores pegaban con cuál cuando luego lo trabajemos ahí estás dándole vueltas aquí si luego tú llegas a Lightroom, a Photoshop, a cualquier programa le metes un plugin, un filtro y ya, ¡ah! pues esto queda chulo pues ya está y nos fijamos en que estamos añadiendo el filtro no vale para nada tenemos una foto perfecta que nunca vamos a poder repetir ¿por qué? porque no sabemos cómo lo hemos hecho la segunda sería con el perdón de mis compañeros fotógrafos de conciertos y de eventos pasarla a blanco y negro cuando tengo unas cantidades de color que realmente no se saca nada yo entiendo, y me ha pasado y lo he hecho en algunos eventos donde tienes muchísimo color una iluminación muy mala y la terminas pasando a blanco y negro pero es que fotografía de blanco y negro de concierto significa que o no había buena iluminación o no llegabas con el equipo porque si no te salía movida generalmente, salvo excepciones la fotografía de concierto en blanco y negro a mí no me termina de convencer y da un registro de que no se ha podido sacar el partido que realmente debería ser a la sala, al concierto y a los artistas pero ¿cómo hacemos el blanco y negro? en ocasiones hay en cámaras que te permiten disparar en RAW y en blanco y negro tal yo voy a intentar apartar eso y os diría que lo pensárais que vierais el histograma que vierais cuanta cantidad de negro, de grises, de blanco y a partir de ahí y con la parte de color cuando luego lleguemos a Photoshop o cualquier programa que vayamos a editar cuando lo pasamos a blanco y negro al final es añadirle cantidad de luminosidad o no a cada color entonces si la persona lleva una blusa roja y la persona por lo que sea la pigmentación es muy roja sabes que al modificar y a oscurecer la chaqueta se le va a oscurecer el resto de la cara, del cuerpo ¿que lo podemos hacer con fotomontaje? claro que sí le podemos decir que solo la chaqueta se oscurezca pero ya estamos engañando un poquito pero engañar entre comillas si queremos ir directamente a blanco y negro sin editar mucho más intentar jugar con colores que sean distintos o yo que sé podemos tener un cielo muy azul pero luego resulta que la parte de abajo es ciudad que es más gris tirando a rojo y tal y podemos aclarar el cielo y dejar la parte de abajo oscura o al revés entonces como os digo jugar con los colores desde Photoshop Lightroom o cualquier módulo que te permita modificar la luminosidad de cada color y como resumen de este vídeo os diría que realmente la mejor fotografía es la que a vosotros os gusta la que buscabais pero ojo con criterio no hagáis una fotografía y le ponga un filtro y ¡ay que bonita! pero es que no vas a poder volver a hacer esa foto porque seguramente esa foto con otro filtro no te valga hay miles de programas de filtros de blanco y negro ahora Nick Collection han hecho unos de han abierto y ahora tenéis los de blanco y negro de Nick que son una gozada el Silver no sé qué lo pondré por aquí ahora no me acuerdo pero que sí que es una gozada pero aprender cómo se ha hecho ese blanco y negro para poder repetirlo para poder volver a emular eso y saber qué estáis haciendo y si queréis una referencia os dejo aquí abajo en la cajita de comentarios varios autores que trabajan en blanco y negro de forma alucinante que a mí me encantan y que deberíais fichar así que contarme si sois de los que trabajáis en blanco y negro de forma consciente si sois de los que apliquáis un filtro si tenéis alguna galería de fotografías en blanco y negro me gustaría verla y que el resto de compañeros de la comunidad de youtubers lo puedan ver que podéis escribir abajo y que puedan echarse un vistazo a vuestras páginas o que me comentéis realmente cómo lo soléis hacer con qué programas o no o si sois de los que yo hago la foto directamente en la cámara de blanco y negro y estoy contento pues oye contadme un poquito aquí abajo en la cajita de comentarios intentaré responder a todos y vamos viéndolo mi nombre es Tessia Ruiz si os ha gustado el canal suscribiros darle a like o dislike y en el próximo vídeo veremos paso a paso cómo mezclar larga exposición con light painting para tener un resultado muy llamativo y cómo podéis vosotros en casa hacerlo de forma sencilla y rápida nos vemos en el próximo vídeo un saludo